El pronóstico del tiempo. Llegamos al día lunes, inicio de semana con una temperatura mínima de 12, máxima de 24. Para el día martes nos espera una temperatura mínima de 14, máxima de 25. Para el día miércoles con una máxima de 29, mínima de 18. Y llegamos al día jueves con una temperatura mínima de 18, máxima de 29. Para el día viernes ya casi fin de semana con una mínima de 16, máxima de 29. Para el día sábado con una mínima de 16, máxima de 30. Para el día domingo nos espera una temperatura mínima de 19, máxima de 26. Para el día lunes, inicio de semana con una mínima de 18, máxima de 28. Y ya para finalizar, llegamos al día martes con una temperatura mínima de 14, máxima de 26. Esto sería todo por el momento. Nos vemos mañana con mucho más información y que tenga un excelente día.